¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡El cristal! ¡Ah! ¡O el azulejo! ¡No me digas que vas a caminar en las tuberías! ¡No hay otro camino! ¡Si no te gusta, vete! Bueno, tampoco es... Te comportes tan culero. Me pregunto si voy muy rápido o se caen. Son estúpidos, así que solo voy a presionar de lado, sin miedo a que explote. Sí, no, no creo que se caigan. Ok. Aquí, este es un cuarto. A ver, ¿acá abajo es un cuarto? ¿Cuánto? Sí. Ok. Antes de explorar abajo, quiero ir acá arriba. Hay muchas habitaciones. Una misteriosa cama. Un caballito de madera. Es una literatura llena de libros. Esto es una cama, ¿verdad? Una gran cama con un docel. ¿Es una lámpara? Una caja de música. Ah, la puedo ver. Let's dance to the piano. ¿Reproducir la caja? No veo por qué no. Hay un libro antiguo en el escritorio. Este, un diario de una... Con escritura de niña. ¡Uh! Has obtenido el diario de la niña. Pensé que le iba a leer. Un pequeño diario. Ahí está, lo apago. ¿Lo puedo encender? Has obtenido la llave de la caja de música. Ok, yo quiero encenderlo, pero ahora lo descompuse. A ver, ¿qué tengo? Ok, abrí el diario por error. Oh, sí lo puedo leer. Padre me ha dado unos obsequios maravillosos el día de hoy. Un muñeco de payaso, una caja musical y un gran piano. Dijo que los tres eran parte de un conjunto. El muñeco se ríe al girar la llave. Ok, ya tengo la llave, necesito encontrar al payaso. Hoy, uno de los vivientes estaba cantando una canción en un salvaje lenguaje. Decidí mejor preguntarle lo que significaba en vez de contárselo a papá. Va algo así. El sol brilla por las montañas y el viento sopla entre los árboles. El viento cruje las flores y se... El viento cruje las... Ah, perdón. El viento cruje las flores y se escucha desde la luz de la luna. Puede que sea... Puede que sea en civilizada, pero debo decir que estoy excepcionalmente encariñada con ella. Ok, siguiente día. Hoy estaba aburrida, así que le pregunté a uno de los sirvientes los nombres de todos. Son profundamente extraños. Jamás podría recordar algunos nombres así. ¡Wow! Aparentemente su nombre significa flor, pero no me quiso decir el significado de los otros. Vaya, eso sí está muy ambiguo porque hay muchos nombres que significan flores. Qué impertinente ha sido conmigo. Me ofendí y decidí contarle a papá. ¿What? Está bien... Estaba muy enfurecido. ¿Cómo se atreve a enseñarle tales infames palabras a mi adorable hija? Ok. No mames, pues significa flor. ¿Qué verga? Este es un juego japonés. ¿Qué dijo? ¿Sakura? ¿Rin? No se me ocurren otros nombres que significan flores, pero hay un chingo. ¿Flora? Marian. ¿Margarita? ¿Margarita? Esta mañana justo al salir afuera sopló el viento fuerte y con el vino de la cabeza de aquel sirviente del otro día... Sin pensarlo me dije a mí misma, qué asco. Y lo patí lejos. ¿What the fuck? Cuando le conté a papá, hizo que quemara su cabeza de inmediato. ¿What? Supuse que sería mejor retirarte... ¿De qué año es este diario? Porque hay una orca en una habitación. Supuse que sería mejor fertilizante para los campos, pero... ¿Una cabeza que habla un lenguaje tan incivilizado? Yo no lo creo. Ok. Eso le pasa por desperdiciar un buen vino. ¡Oh! Ese es el payaso. Vaya. ¿Una pila de libros de cuartos antiguos? ¿Esta es la habitación de la niña? Hay un... Hay un clown ahí. Décimo sexta noche. Poli... Polichinela. Ok. ¿Conozco una polichinela? Dijo la luna. El público se alegra cuando lo ve. Cada uno de sus movimientos hace que la gente destornillada se ría. El teatro era un mundo ideal. ¿Qué? Si hubiera sido el mejor... Habría sido el mejor trágico de la escena. ¿Qué? ¿Por qué trágico? No, no. Lo heroico, lo grande, llenaba su alma y, sin embargo, tenía que ser una... Un polichinela. ¿Qué es un polichinela? Me recuerda... Bueno. No, estaba pensando en Super Mario RPG. Aquella de Soy Medo Pochinelo. Algo así. Pero era una bomba en un payaso. A lo mejor es una referencia a esos payasos. Su propio dolor, su melancolía. Ponía una cósmica seriedad en su cara. Contrahecha y provocada... Provocaba la risa del público que aplaudía entusiasmada a tal maravilla. La última página fue arrancada. Una cama. Muñecos. Este es en la habitación de la niña porque aquí está el piano pequeño. Un gran muñeco de payaso. Tiene un pequeño hueco en la espalda. A ver. ¿Llave de la caja de música? Meter la llave puede funcionar. ¿Qué le estás metiendo, Kate? No sé por qué siento que se sirve un screamer. Quitaré la llave. Vas a obtener la llave, ¿verdad? Parece que esto no sirvió para nada. Sí. No sirvió para nada. Esto tiene pinta de verse feo. Así que vamos a guardar. Un comedor. Un comedor. Oh, fuck. Un cadáver atado a una silla. David. Parece que fue disparado en la sien. Eso es un cuadro. No hay nada más aquí. El piano. Un gran piano. Hay una cerradura en el tope. Pero tiene una forma rara. La llave de música. Meter la llave. Abrir. Ay, no. Güey, un puzzle de piano. No me digas que... Silent Hill's Moments. Abrir la tapa. Hay un interruptor en el marco inferior del piano. Presionarlo. Se va a abrir... Se va a mover el cuadro o algo así. Ah, lo sabía. Dude, me da algo de miedo avanzar sin David. Así que voy a guardar. Y antes voy a buscar a David. ¿Qué pasó, David? ¿Estás bien? Lo siento, solo me sentí un poco... No esperaba que fueras imperturbable ante una imagen como esa. Lo siento. No pude saber qué era hasta que me acerqué. ¿Sabes? Ese cadáver era raro. ¿Raro? ¿Cómo que... ¿Cómo es eso? Los otros sirvientes parecían muertos en lugares aparentemente cotidianos. Pero este estaba ahí solo. Sin mencionar que encontré esto en el suelo. Ah, cierto, se agachó. ¿Municiones? ¿Entonces le dispararon? Todos los demás fueron apuñalados con la guardia baja. Este estaba atado en una silla con un disparo en la cabeza. Parece haber aguantado hasta el final. ¿Eso también fue solo por el show? Creo que ya entendimos la idea. Yo no estoy muy seguro tampoco, pero sí es raro que haya usado un arma. Me pregunto por qué. ¿Tal vez hay más? O sea... ¿Hay algo más aquí que el Boogeyman? Maldición. Debería ser capaz de resolverlo. Se siente horrible. Siento como si estuviese olvidando algo. Algo que debería darme cuenta de solo pensarlo, pero no puedo notarlo. Mi cerebro no funciona muy bien últimamente. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Ah? ¿Elena? Supongo que no soy lo suficientemente hombre como para resolver dos problemas a la vez. ¿Se refiere a lo del divorcio? No puedes entrar a los lugares que tenga cadáveres con David, güey. Creo que sí la cagué. A ver. Volvamos al título. Abrí la puerta. ¿Cuándo está abierto como una puerta? Parece que hay una habitación del otro lado. Entrar. Espero no arrepentirme. Ok. Aquí hay algo más. La habitación contiene... Mayormente libros. Una nota. Un toso de papel. La otra hoja arrancada. Anoche después de la representación salió un pequeño monstruo fuera de la ciudad y se dirigió hacia el solitario cementerio. Una corona de flores marchitas adornaba la tumba de Colombín. Y así se sintió. ¿Qué cuadro? Su mano bajó la mejilla y los ojos hacia mí, inmóvil como estatua. Polichena en la tumba, digno y cómico a la vez. Si el público hubiese visto a su favorito, habría aplaudido. Bravo, Polichena. Bravo. Bravísimo. Oh, oh. Hey, detective. Parece que estás haciendo tu ridícula investigación. Dime, ¿qué tal si trato de hacer lo mismo? Eres el boogie man, ¿verdad? Porque la estoy tratando por el lado del boogie. Siempre llevas una pequeña caja contigo. Una apreciada y pequeña caja negra. Un tesoro de todo aquello por lo que sientes aprecio. ¿No te das cuenta? El dolor de esa caja es... ¿Sabes lo que es? ¿No es así? ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Acaso quieres matarme? ¿O ser mi amigo? Güey, esto no lo está diciendo el boogie man. Lo siento mucho. Perdóname, por favor. ¿A quién debo re... ¿A quién debo rezarle? ¿Para conseguir esta lengua torcida? ¿El croquet man? Hay una pintura colgada en la pared. Hay un poema escrito en la marca. Pierrot Lunari. Pierrot, ha desaparecido mi risa. La imagen del resplandor se dispersa a dispersa. Negra se ondea la bandera del musti. Pierrot, ha desprendido mi risa. Oh, regresa a mí ahora, veterinario del alma. Muñeco de nieve de las líricas, su alteza lunar. Pierrot, mi risa. ¿What? Hay juguetes antiguos sobre la mesa. El payaso. De peluche. Ok. Creo que esto... Sí pudo haber afectado a un final. Porque me lo pude haber perdido. Así que voy con David otra vez. Y voy a cortar toda la escena que ya vimos. ¿De acuerdo? Si es que algo no me mata en el camino. Espera, no. Espera, espera. Ya no puedo entrar. Quería haber visto algún tipo de botón verde. Pero nada, no creo que sea nada. Ok, ya volví. Y voy a guardar en un fichero de hasta acá abajo. De hecho, creo que este es el fichero con el que abrí el... No, no importa. Ahí está. Ok. Creo que ya explore toda esta habitación. Me quedé solamente con... El diario... Y el hacha... Bomberli. ¿What? H-bomberli. No recuerdo haber conseguido eso. Vamos a los cuartos de abajo. Hay tres habitaciones aquí. Vamos a ver esto. Una puerta de hierro está cerrada. Fuck. Esto está abierto. Es un cuarto. Bastante interesante. Un antiguo globo terráqueo. Una mesa con una pieza de ajedrez. Un tablero, mejor dicho. Bonito. ¡Espera! A ver. Si se fijan, el rey. El rey del equipo negro está en el centro. Está rodeado por el equipo. O sea, por las piezas blancas. Y acabo de notar también que la posición de las piezas blancas no tiene sentido. No están dentro de un cuadro. Están sobrepuestos de tal forma de que estén rodeando al rey del otro equipo. Eso tal vez es un significado. Porque dije, voy a ver si lo están haciendo hack y tal vez es una referencia a algo. Pero no. Solo están a su alrededor. Una pintura colgada en la pared. Hay un pequeño texto grabado en el marco. Sí, hasta el punto ya no debería sorprendernos que los cuadros estén rayados, ¿no? Bastardeados. Hasta que estén listos para comenzar la batalla. Alienados en su zona detrás del campo de batalla. Los torpes soldados no se moverán ni un centímetro. E incluso los porteros dormían en su trabajo. Ok. Un traje de armadura. No hay nada aquí. Bueno. Entonces solo queda esta habitación de abajo. ¡Oh my goodness! ¿Qué les dije? Vamos a recrear. Aquel puzzle. Pero bueno chicos. Creo que mejor les... ¿Dónde está el cuadro? Está aquí. Voy a tomar una captura de pantalla. Entonces. ¡Ah mira! Escucha un token. El juego detecta que tengo una captura. Entonces en el próximo episodio vamos a jugar. De Pokemon. Iniciaremos. Haciendo este puzzle. Que lo más probable es que lo haga yo antes de empezar. Para ahorrar tiempo. Así que. Lo que se necesitan es para abrir esa puerta. Así que. En el próximo episodio. Voy a iniciar resolviendo esta mano. O sea ya. Moviendo la última pieza. Supongo. Para avanzar rápido. Ok. Porque. Creo que apenas. Diría que estamos sobrepasando la mitad. Pero ya tenemos. Con este ya no hay videos. Así que no quiero que tampoco sea tan largo. Así que. Eso es todo. Yo soy Takumo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video.